Buenos días, don Martial. Muy buenos días. Felicidades por ser el nuevo presidente del Cabildo Insular de Fuerteaventura. Muchas gracias. Es una honra hacerlo, pero a la vez es una responsabilidad grande que asumo en equipo y sabiendo que esta isla tiene muchos retos, muchas posibilidades, y que estoy convencido que entre todas y todos podemos hacer de este un lugar todavía mejor. Mahazka TV lo entrevistó como alcalde y ahora como presidente. La primera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias en la gestión entre ser alcalde de la capital y ser presidente del Cabildo? Pues fundamentalmente, si me permiten la expresión en broma, como alguien me decía ayer, la diferencia es que en el ayuntamiento se gasta suela de zapatos y en el Cabildo se gasta goma de coche, porque hoy mismo he estado en Gran Tarjal, en Las Playitas, en Tetir, más tarde en La Lajita y en El Cotillo. Por tanto, este no es el día, no es todos los días, pero estas distancias marcan una diferencia clara entre la tarea del alcalde, que todo es mucho más próxima, más en un espacio de terreno más acotado, más definido, pero al final se trata de estar cerca de la población, de hacer una política próxima, de hacer una política que escuche y que atienda a lo que la ciudadanía plantea. En un ayuntamiento, estar cerca de la ciudadanía significa girar en torno a un radio de acción mucho más corto, en el Cabildo, en toda la isla, y creo que al final la experiencia del ayuntamiento puede ser muy positiva para que el Cabildo no pierda la proximidad que es la nota más característica de los ayuntamientos, que el vecino sepa que su alcalde, en este caso su presidente de Cabildo, sus concejales, sus consejeros, son personas que están al servicio de la ciudadanía, a la escucha de las sugerencias y de las propuestas que hace la ciudadanía para convertirlas en proyectos que mejoren la vida de la gente. Por orden de prioridades, ¿cuál va a ser su plan de actuación insular? Hay una primera prioridad, sin ninguna duda, el empleo, que tiene que ver con la acción social. Es decir, en Fuerteventura lo primero que nos tiene que preocupar, lo dije cuando tomé posesión como presidente y lo reitero, es que más de 10.500 personas no tienen empleo. Un tercio de ellas son personas jóvenes, algunas, que nunca han tenido la oportunidad de trabajar. Tienen que ser nuestra primera preocupación. Para hacerle frente, no hay milagros en sentido mágico de la palabra, no hay chisteras de las que sacar conejos o palomas, sino lo que hay es trabajo constante, coordinado, entre ayuntamientos, que son la primera línea de actuación, Cabildo, gobierno de Canarias, gobierno del Estado, con entidades sociales como las obras sociales de las antiguas cajas, y en esa dirección, primero, no puede faltar una ayuda para que en todas las casas haya comida y educación de los hijos y, sobre todo, tenemos que atacar por el empleo. En este sentido, ya me he dirigido a Fernando Clavijo, todavía no presidente del gobierno de Canarias, para que desde su área de empleo, primero, se sigan enviando fondos, en este caso a los Cabildos, para, juntos y actuando, en el caso de Fuerteventura, en los seis municipios, desarrollemos programas de empleo al 50% de financiación, el gobierno y el Cabildo, que vayan destinados con prioridad, y de eso tiene que encargarse el gobierno de asegurarlo, a través de las oficinas de empleo, con prioridad a aquellas personas en cuya unidad familiar todos estén en par. Cuando vayamos avanzando en el empleo, en paralelo, tenemos que reivindicar, y ahí voy a convocar a los siete parlamentarios que tienen Fuerteventura, para pedirles que no aflojen un punto, que estén continuamente cada quien desde el papel que tenga, desde el gobierno, desde apoyar al gobierno o desde la oposición, en que se termine el hospital y su entorno, que da pena verlo, su entorno de aparcamiento está desagradable, está incómodo, está sucio, y desde luego es un entorno al que van personas enfermas o acompañantes, y el eje norte-sur, es decir, la carretera que unamos rojable con corralejos en autovía, esas son prioridades, además de hacer que nuestros sectores económicos, el turismo cree empleo y de calidad, la agricultura, la ganadería, la pesca, se tecnifiquen y se modernicen para que sean atractivos para la población joven, y que el parque tecnológico sea la prueba que cree diversificación económica, es decir, otro tipo de empleo para el montón de gente joven que tenemos afortunadamente en Fuerteventura, formada, pero desafortunadamente esperando una oportunidad de empleo. Hablando de la isla, ¿qué zonas considera más necesitadas en Fuerteventura? Pues sin duda, me llama la atención dos cosas, y estoy pisando el terreno y hay dos frentes, hoy lo compartía con alguna gente del área social, dos áreas. Una, los pueblos, los pueblos salvo pueblos como la Lajita, como Pájara, como Lajares, como La Oliva, como Villaverde, que son más grandes, y puedo decir algunos más, la inmensa mayoría de los pueblos de la isla se mueren, se mueren porque son tan pequeños que tienden a hacerlo más, porque la población, especialmente cuando son parejas jóvenes, tienden a irse a vivir a Corralejo, a Puerto Rosario, a Caleta Fuste, a Gran Tarajal, a Morrojable, porque ahí es donde están las actividades de los niños, ahí está el empleo, ahí está todo, ahí están las escuelas de música, ahí está concentrado casi todo. Por tanto, los pueblos, tenemos que hacer un plan itinerante de dinamización de los pueblos, los ayuntamientos y cabildos, que anime a la gente de los pueblos a permanecer ahí. Y, en segundo lugar, el sur, esta isla es muy alargada, y la población que vive más al sur tiene que tener las mismas oportunidades en urgencias, en atención, en especialidades médicas, en ciclos de formación profesional, por tanto, vamos a reivindicar de inmediato el centro de formación profesional integrada del sur, es decir, que la isla, se viva donde se viva, se tengan las mismas oportunidades. ¿Se continuará con la labor en política social que se viene desarrollando hasta la fecha? Sin duda, sin duda. Y digo lo que antes comentaba, sin chisteras que algunos prometen y que lo que hacen es engañar a la gente. Alguien que dice, voy a crear no sé cuántos empleos, es un timador. El empleo se crea trabajando todos juntos, facilitándole la vida a las pequeñas empresas. Por lo menos, como decía alguien, aquel eslogan muy de la feminista, no me eches una mano, quítamela de encima. Es decir, quitándoles dificultades, dedicando los fondos de empleo a crear al empleo de las familias que lo están pasando peor. Toda esa acción conjunta, garantizando que haya una ayuda social en cada familia que lo necesite, todo eso juntos lo vamos a seguir haciendo porque el modelo de Fuerteventura es un buen modelo. Lo que tenemos que hacer es consolidarlo y sumar, sumar, sumar. Porque, desde luego, las personas que lo están pasando peor esperan que en este momento las administraciones y toda la sociedad sea especialmente activa estando a su lado. Tanto los majorelos como los que sentimos esta isla en nuestro corazón, queremos saber cuándo creen que se conseguirá que Fuerteventura deje de ser vista como una isla menor. Lo estamos consiguiendo, lo venimos consiguiendo en los últimos años. Somos una isla envidiada, por ejemplo, en nuestra querida vecina Lanzarote, con la que vamos a hacer causa común. Tuve el viernes pasado una reunión con el, perdón, el miércoles pasado, con el presidente del Cabildo de Lanzarote para preparar ese eje Lanzarote-Fuerteventura, que nos haga más fuertes y que seamos juntos. Como alguien decía en un tiempo, lanza fuerte o fuerte lanza, según se prefiere. Lanzarote-Fuerteventura juntos. En cuanto seamos la tercera isla de Canarias y en condiciones de ser una isla que hable en pie de igualdad con Gran Canaria o Tenerife, tenemos muchas potencialidades en Fuerteventura. Las vamos a desarrollar y hay un primer paso muy importante que aprovecho, estas cámaras y estos micrófonos de Mafaca Televisión, para levantar la voz alto y claro. La triple paridad, es decir, este sistema electoral que es original de Canarias y que hace que las islas periféricas, las cinco juntas, con la graciosa, tengamos el mismo número, la misma representación, el mismo número de diputados que Gran Canaria y Tenerife juntas. O que las dos provincias, la provincia de Tenerife, Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro, sean exactamente, tengan la misma representación que Gran Canaria y Lanzarote-Fuerteventura. Este equilibrio ha hecho posible que en Fuerteventura, por ejemplo, hayan venido inversiones con las que antes ni soñábamos y tenemos y vamos a pelear muy duro. Llevaremos mociones al Cabildo, a los ayuntamientos, activaremos a la sociedad de las islas periféricas para que esta situación se mantenga porque Dios nos libre que en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Gomera y Hierro o La Graciosa tuviéramos una representación menor que Tenerife o Gran Canaria porque entonces sí pasaríamos a ser de verdad Isla Cenicienta. Aunque no sea competencia directa del Cabildo, ¿qué actuaciones se llevarán a cabo para solucionar el tema del tan necesario y demandado hospital en el sur de Fuerteventura? Pues insisto en que primera demanda por encima de cualquier otra, la terminación del Hospital General Virgen de la Peña situado en Puerto de Losario para todo Fuerteventura y creo que lo que nos conviene a todos los habitantes de esta isla es echar la fuerza en primer término para que ese sea el mejor hospital, para que su infraestructura esté a la altura de los magníficos profesionales que tenemos, para que se cubran las plazas que faltan, para que la mejor atención la tengamos ahí porque el hospital afortunadamente lo necesitamos muy pocas veces en la vida, ojalá que fuera nunca, pero cuando lo necesitamos tenemos que tener el mejor. En cuanto a ese final de inversión esté asegurado, canalizado, garantizado, vamos a estar trabajando ya, y así lo hemos dicho y lo hemos comprometido, con el Centro de Especialidades Médicas del Sur, que abierto a unas camas hospitalarias para posoperatorios, para internamientos breves, etc., garantice que junto con un servicio eficaz que ya está instalado y que tiene que seguir mejorando de urgencia en el sur, garantice que una persona que viva, por ejemplo, en Morrojable, que viva en Costa Calma, que viva en cualquiera de los pueblos del municipio de Pájara, de Tuneje, en resumidas cuentas de la zona sur, sepa que tiene la atención inmediata que necesita, especialmente cuando es una urgencia, y que si necesita una atención mucho más especializada, será con garantías transportada a Puerto del Rosario, o, si fuera necesario, a Las Palmas, a Tenerife, a la península, a donde vaya a encontrar la atención médica que le devuelva la salud. Por Twitter, los jóvenes nos han formulado una pregunta para usted. Nos dicen que en esta isla la falta de óxido y alternativas para los jóvenes son un hecho. ¿Qué ofrece para ellos? Bueno, bueno. Primero, me gustaría poder discutir con esos jóvenes, discutir amigablemente para aprender de ellos, para aprender de ellos, porque uno quiere estar muy al lado de, por ejemplo, la casi mitad de la población de Fuerteventura, que es población menor de treinta y pocos años. O sea, la población, estamos en una población muy joven, de hecho, hace apenas cinco años, siete años, Puerto del Rosario fue el municipio más joven de España. Eso revela el grado de juventud que tiene la población de Fuerteventura. Decirles, en primer lugar, que Fuerteventura es música, que la carpa que viene ahora es morrojable, que la Semana de la Juventud, que cumple treinta años en Gran Tarajal, que, y podría estar hablando un largo rato, que la noche blanca, evidentemente, que el Lebrancho Rock, que el Despierta la Noche en Puerto del Rosario, todo este conjunto de ofertas representan un activo muy importante para el ocio juvenil, junto con otra serie de actividades que es muy importante, y eso es un reto que les lanzo, que organiza a la gente joven y que el área de juventud de este cabildo que lleva a Soledad Monzón, junto con las áreas jóvenes de los ayuntamientos, me comprometo, ¿verdad?, cuantas iniciativas tengamos que vengan, que vengan, que vamos a estar dispuestos a dialogarlas para potenciarlas, porque la mejor política juvenil es la que hacen los jóvenes. Y, por tanto, digo que en Fuerteventura hay alternativas de ocio, pero tenemos que producir más. Ahora bien, que cada vez más sean alternativas hechas por los jóvenes, producidas por los jóvenes, pensadas por los jóvenes, y cada vez menos cultura de consumo que viene enlatada, diríamos, y de la que los jóvenes son simples espectadores pasivos. Por tanto, a los jóvenes que dicen eso a través de Twitter, me pueden escribir también a través del Twitter a mi cuenta, pero a través de este medio invitarlos a que nos traigan sus propuestas, que estoy seguro que si son propuestas pensadas y serias, que lo serán, podemos hacer algo para animarlas, para apoyarlas. Y, por último, en esta nueva faceta, don Marcial, ¿cómo le gustaría ser recordado? Pues como me gustaría ser recordado en la vida como una buena persona, como una persona honesta, en la acción pública como quise ser recordado en el ayuntamiento y lo querría ser en el gobierno, el gobierno insular, en esta faceta de presidente del Cabildo, como una persona humilde, humilde, es decir, que aprende todos los días, que escucha. Decía hace un rato, hablando con una consejera, compañera del gobierno, que tenemos que activar para que esté más cerca al norte del sur y mientras llega la autovía, carriles lentos en todo el recorrido de Corraleja o Amorrojable, para que la persona que va más deprisa pueda continuar cuando un vehículo lento se le pone delante. Y esto es una idea que me dio un señor tomando con él una clarita en un local, pues creo que aquí en Puerto Rosario.